Bueno, y me encuentro pues con la muñeca, con el mapachín, a los tiempos me encuentro, para hacer un poquito de actuación ahí, hacer un poquito de humor, porque a mi también le gusta así, sonreírle a la vida y todo eso, porque que sacamos estando ahí bravos y todo eso, enojados, hay que hacer sonreírle a las demás personas y todo eso, entonces estábamos ahí conversando y ahí dice el pana, dice el chupilla y Gavilán, dice los tiempos han cambiado, dice no, digo así está, le digo, uno ya no es el mismo de antes, digo vea, uno antes se tomaba tres días, digo, o un día de chucha que ya se sanaba, digo, como una cebolla, ahora toma un día y los tres días de recuperación, digo, muriendo en la cama, dice, vea, dice Gavilán, dice, antes, dice, claro, dejaban tomar, dice, dejaban bailar, todo lo que termine en ar, dice, digo, hasta mamar, habla serio, Gavilán, dice, chucha, ya empiezas con su huevada, dice, déjate de contar, dice, no la pena, digo, máquina pachín, digo, verás, no como vos, dice, chucha, los tiempos caminos, igual antes no les dio, digo, más guambra, puta, tenía tres mujeres, digo, tres novias, tres enamorados, hables serio, dice, y ahora Gavilán, nada, agarraba al pelado calvapiña del Yerobi, le digo a Chiche, que no se quiere despegar de mí, ya haciendo aquí de grabar el videíto para subirle a YouTube, para que miren ustedes, y justo me llama el pelado Yerobi, y me dice, Digo, hermano, dice, venganme a ver, dice, digo, ya, pues no hay problema, le digo, para pasarte llevando, entonces, ¿qué quieres que te vaya a traer, digo, en el carro o en la moto? En lo que vos quieras, dice, niño, me subes nomás a ver, digo, en la moto te voy a ir a ver, le digo, porque el carro me están ocupando, le digo, dice, bueno, dice, no hay problema, dice, venganme nomás a ver, dice, entonces, pero traerás el casco, dice, ¿para qué quieres que lleve el casco? Le digo, dice, para ponerme, digo, no te sacan la gorra nomás, hermano, digo, y ahí como que estás con casco, le digo, hermano, incluso, digo, vas encandalizando a toditos, digo, los carros, digo, esta pelada que estás ahí, digo, calvo, digo, sabe pasar una franela con vaselina, digo, para que brille, digo, cari, verga, dice, Chiche, y empieza a reírse, sigue nomás, dice, Chucha, batiendo, me dice.